Vuelve la moción del fútbol de amputados. Los toros reciben al equipo de Pérez Celedón el domingo 9 de enero en el estadio Carlos Zugal de Álvarez a partir de las 10.30 de la mañana. Tendremos señal en vivo desde las 10 y 15 para que usted no pierda ningún detalle. Viva este encuentro por la señal de TVN, Canal 14.